¡Prepara la cinta! De acuerdo. Son esos hombres. Es el que está sentado. El otro es el líder. Hola, señores. ¿Qué tal? Con permiso. Iré directo al grano, señor. De acuerdo, como quieras. ¿Quién es el gran jefe? Como lo conoces, cuéntanos sobre él. No me graves, de lo contrario no puedo decirles nada. Bien. No alarguemos esto. ¿Quién es el jefe? El jefe es... ¿Hola, Rosa? Sí. Aquí tienes. Como estarías muy sorprendido para traer una rosa, me encargué yo. No quería que te sintieras sola. Mi maravillosa esposa. No sabía que estabas tan llena de sorpresas. Ahora, dime para qué sirve esta llave. Esta llave es para esto. No. 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 Gracias.